Una noche que nacía, se asomó una bella luna, yo pasaba por fortuna, y la luna me reía, y yo que ya no resistía, un cumplido le aventé, y ella sin decir por qué, me dio un pico en la mejilla, y ella sin decir por qué, me dio un pico en la mejilla, caminamos de la mano, y a la noche bien despierta, y la luna muy coqueta, daba amor a este humano, y yo que estaba enamorado, le pedí se quede aquí, que de usted yo me prendí, que de usted a mi lado, y que de usted yo me prendí, que de usted a mi lado, se enojó entonces aquella, por lo que yo había hablado, siendo tan bravo su enfado, me miro con gran bravera, yo no soy cualquier estrella, no me pida ser el sol, hoy me ves mañana no, porque el cambio me hace bella, hoy me ves mañana no, porque el cambio me hace bella, así llegó la mañana, y así se me fue la luna, y se me fue así fortuna, de la luna enamorada, yo que la tengo pillada, sé que ella me quiere a mí, mañana le canto así, pa' poder recontentarla, ay mañana le canto así, pa' poder recontentarla.